Me brille en el tiempo de yo, me cambia la vida y me tenga en la paz. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. Que cuando me vayan, no quiero vivir en la vida. La vida, dejadme en cuenta, yo no quiero vivir en la vida. Yo no quiero vivir en la vida. Yo no quiero vivir en la vida.